Justin Trudeau parece ser uno más entre sus anfitriones. Seguramente está desplegando su poder de seducción durante el viaje de ocho días por la India. Su agenda, generar negocios y entablar vínculos culturales y políticos. El jueves habló ante empresarios indios en un intento por convencerlos de invertir más en Canadá. Anunció que las compañías tecnológicas indias ya habían prometido una suma importante. Hace pocos días, varias compañías indias, incluyendo Tech Mahindra, Infosys y Tata Consultancy Services, anunciaron grandes inversiones en varias localidades de Canadá. En total, el viaje de esta semana ha producido más de mil millones de dólares de inversión entre Canadá y la India. Trudeau asegura que la inversión creará más de 5,800 empleos en Canadá. El comercio bilateral entre India y Canadá pasó de 3,200 millones de dólares en 2010 a más de 6,000 millones en 2016. La gira de Trudeau busca fortalecer los lazos de Canadá con otros socios. Su relación actual con Estados Unidos se ve ensombrecida por desacuerdos sobre el TLCAN y las exportaciones de acero a Estados Unidos. El primer ministro canadiense se reunirá el viernes con su homólogo indio Narendra Modi en el último día de su viaje. Se espera que los políticos se centren en áreas como la cooperación nuclear civil, energía y defensa. Gracias. 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 Gracias.